¡Ey, Braster! ¡Ey, Fargan! ¡Ey! No se desesperen, intenten hacerle a menos de 15 minutos Saludos de Chile, hecha por Daniela, la mujer de Nosferatu La mujer de Nosferatu La que la horcó Nosferatu nos ha hecho esta carrera Sí, tío Me he levantado hoy con ansia Te has levantado hoy con la tienda de campaña puesta, Braster, ¿no? Nos ponemos el cadío que nos ponemos Hombre, es que es para hacerlo con este coche ¡Ah! ¡Ah! Se me ha olvidado ponerme mi traje de búho, tío ¡Hala! Y a mí también Pues nada, quita la lista y ponla otra vez Pues no ¡Va, rica! ¡Joder! Te costo el volumen a 500 kilovatios, ¿eh? Pero sabes que... Que sabes que puede... ¡Hola! Ya es troll esto, ya es troll esto Ya hay tres salidas Hay tres agujeros, Braster, vamos a ver tu puntería ¡Agujero que veo, agujero que penetro! ¡Pues yo voy por la derecha! ¡Ostras! ¡Creo que esta no era! Creo que la derecha tampoco, Braster Creo que es la del medio Bueno, pues empezamos bien la cosa, ¿eh? Sí La cosa esta que... Que trina... ¡Ah! ¡Hijo pu... Vale, es por ahí, pero... ¡Ay! ¡Oh, lo he conseguido! ¡Eh! ¡Lo he recuperado! ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí, yo soy así, Braster Soy un temerario de la vida, tío A ver... ¡Ojo, piojo! ¡Y... ¡Me he quedado aquí! ¡No, tío! ¿No puedes pasarlo? ¡No! ¡Espera! Que soy un poquito manco Estoy... Estoy un poco hoy... Manqueado Estás manqueando, ¿eh? Lo tienes, lo tienes Avísame cuando lo consigas No, no, no lo tengo, tío Pero es que... Es que es como... ¿Cómo se va a hacer con el caddy, tío? Es que tienes que ir muy despacito Tienes que caer muy despacio Con delicadeza Delicadeza Delicadeza, Braster Ya sé que tú, como eres de ahí de Archena No tienes delicadeza, pero... ¡Qué pesado eres, hijo! La madre que los parió ¡No! Archena, un pueblo de Murcia ¡Qué mierda, tío! Braster, ¿cómo era la calle en la que vivías? ¿Cómo se llamaba? Calle de tu puto manco Vivías en una casa que hacía esquina, creo Algo así, ¿no? Sí, sí Claro que sí, champion Ah, por fin lo he conseguido ¡Vamos, Braster! Pero bueno, ¿y eso? Lo he esquivado de chile, pato ¡Qué hijo de puta! Y te da Y te da el molino ¡Qué malo! Bueno, espérate, espérate Tú, que ahora voy yo ¡Tío! ¡Me quedo! ¡No! Por intentar matarme Escúchame, ¿sabes qué ahora? ¡Quieto! ¡Hijo! Mira, Braster Te deseo que no te lo pases en la fucking vida En la fucking vida, ¿eh? ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Oh! ¡Y yo! ¡Vamos! No te mato ni me mates, ¿no? ¡Un poquito más! ¡Adiós, Braster! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hija, ja, ja, ja! ¡Hija, ja, ja! ¡Hija, ja, ja, ja! ¡Hija, ja, ja, ja! ¡Ni hablo por donde vas! ¡Hasta luego! ¿Y tú? ¡Pero si está tu calavera aquí cayendo, tú! ¡Myrale! Es que ahora estoy cayendo Si me has pisado, Marguera Hostia, no me lo creo, tío ¿Te has cogido el puto? Pues claro Con los putos pelos Con los putos pelos Hostia, las finuras con eso Blaster Te has quedado, te has quedado, te he visto Me he quedado ahí, me he quedado ahí Esto hay que hacerlo despacio, eh Vale, tienes tres segundos No, no, no Hay que hacerlo despacio Blaster Blaster Que otras pies Que otras pies mas tonto has tenido Que otras pies, oye Que despacio Si estoy pa hacerlo de brisa No, 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 que luego hay una trampa Que no Que es pa hacerlo de brisa Que brindao Oye Y ahora que, ah mira, tu calavera Quítalo, quítalo, quítalo No, si Espérate, no pases que Que tengo que explotar el C4 ¿Que C4? Ahora ¿Me habías tirado un C4? No, te lo he tirado para quitar el Caddy de en medio Pero se ha quitado cuando ha reaparecido A ver No, vamos despacio Es chungo pelotilla, eh Es que parece fácil, pero no Parece fácil, pero no Pero no Voy a la velocidad de la luz, eh ¡Quita! Vamos, venga ¿Qué? Quieto, eh ¡Eh! Te pongo un intermitente ¡Raster! ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé ¿Cómo coño? Se ha atravesado como la anilla de la curva, tú ¡Raster, que me dejes de tirar mierdas! Es pa que peses más, tío, y no te caigas Tan rápido ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres malísimo! Yo seré yo el mejor lanzador de C4 de la historia, tú ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se te ha caído un mosquito en el cristal, tú ¡Venga! A ver, llevo... llevo 50 Es lo último... es lo último que hace, eh Llevo 50 intermitentes, pues Sé... sé lo que va a hacer Se va a caer el hijo puta Y me va a tirar a mí todo No, no te... no me caigo Digo que... llevo... llevo como 50 intermitentes, Braster ¡No, no, no me tires! ¡No seas cerdo! No, 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 si te estoy empujando ¿Puedes pasar todo así? ¿Tú va bien o no? Yo sí Ah, es que yo te veo bobeado dentro de... de eso Coño, ¿y yo a ti? Ah, pues yo voy bien ¿Por eso te he dicho que no me tires? ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, espera, espera, espera Vamos a cinco minutos Gracias, tío, ¿no ves las luces de emergencia? Que las tengo puestas detrás ¡Ja, ja, ja, ja! Eso significa que tienes que esperar Te veo queriéndote, tío ¡Eh, eh! No, tío, no te creo ¡Oiga! ¡Eh! ¿Y me matas antes del punto? ¿En serio? Que sepas... Que sepas que esta no te la perdono, eh ¡Ey! Que el otro día tampoco te pude perdonar yo a ti, eh No, no, esta no te la perdono, Braster Venga, te dejo que ponga un C4 Que lo sepas, eh No, no, no quiero ponerte C4 Como no me lo pasé ahora No te la perdonar... Pero si es muy fácil Estaba rozando el punto Rozándole, eh Pero si... Si es muy fácil, Parker Hijo de puta Pero... Jajajajajajaja Si esto es lo que da vida a los parkour Si le da una vida, ¡que flipas! Madre mía, tú La vecina ¡Ah! No te creo ¡Oigo! ¡Adiós, Braster! ¡Qué hijo de puta! Pásatelo con tranquilidad, tío ¿Es que quieres ir rápido? ¿Que con tranquilidad? ¡Que no, que no! A ver Ahora me tirará esta cosa Como me tire esta cosa Vamos a tener un chillido aquí Esto es tenso A ver Vamos a esperar Vamos a esperar aquí Mis ruedas detrás van como el puto culo Ahí lo tiene Mira Fargan aprende algo Dinero Hola Mánica, mánica Mánica, mánica Hola Mánica, mánica La verdad es que me lo merecía Te lo merecía compañero Te merecías todo eso y más No, más no Ahí ¿Te piensas que está terminado? Sí Ni se te ocurra Ni se te ocurra Fargan vuelve Rencoroso Y luego a mí la gente diciéndome Es que eres un rencoroso Tío Que no sé qué Y digo Pero Pero Estoy viendo con quién estoy jugando Con quién estoy jugando yo Con Fargan El rencoroso El rencoroso Fargan Quieto Quiero pasármelo bien Quiero pasármelo bien Tío No Quietate quieto Pero que no me mates Que no quiero que esté en medio Que asqueroso Ni si te ocurra No 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 te creo No me quedo aquí Quieto Quieto Corre Braster Ah Que fringado Me he cogido el punto Hijo puta Jodete Y me he tirado En la piscina Y me he tirado En la piscina Y me he tirado Hice su vida Soy un temerario De la vida Braster Yo me suicido Siempre Oh Te han peinado Hijo Oh Ay, 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 ay Quiero por aquí Quiero por aquí ¿Por dónde es? Por aquí Por aquí ¿Dónde vas? A dos ruedas Chavales ¿Te lo has pasado ya? A dos ruedas No Ay, qué primo Hasta luego Fargan El primo paquillo Uy, uy Qué traspiés Oye Que con los putos Cadi Esto es difícil Sí, sí Pero yo me lo he pasado ya Qué mentiro Ah, porque te has tirado Qué hijo de puta Jaja Saludos Escúchame, Braster Qué tramposo Eh, luego Luego me dice a mí Braster el sucia ¿Sabes? ¿Sabes que ahora Nos tiene que dar Un molino Y meternos en un agujero ¿No? Ah, sí Joder, a ver ¿Sabes? ¿Sabes yo lo que te...? Madre mía Uy Casi, tío ¿Quieres que hagamos Es que coges carrerilla ¿Quieres que hagamos andando? Eh... Mira, Braster ¿Andando? ¡No! Lo había conseguido, tío ¡Uh! ¡Uy, uy! ¡Me pilla el punto! Fargan, sin querer Buena, buena, buena Me pilla el punto ¡Pero no, no! ¡No! No puedo, tío ¿Qué cojones ha pasado? Vale, ya sé por dónde Te tiene que subir Me ha pasado una cosa Que flipa Pero es que no me he colado Por el agujero, tío Me he colado Me he colado Por lo que viene siendo... ¡No me lo creo, tío! Me ha pasado por encima El agujero, ¿sabes? Bastero andando, Fargan Espera, espera, espera Espera No, hombre Quiero hacerlo bien ¡Ahora! ¡Agujero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego, Fargan! No me lo creo, tío Estas cosas ¡Hasta luego, Fargan! Estas cosas Solo me pasan a mí, tío Estas cosas Solo me pasan a Fargan ¡Hácelo andando! ¡Ah, me caso! Me he salido del coche A ver si colaba No, no Que lo puedo hacer Lo puedo hacer bien Mira A ver Salto ahora del coche Y ya está ¡Ay! Tío, ¿cómo coño te has cogido El punto así? No lo sé ¡Míralo, míralo! ¡Así, así, así, así! ¡Uh! ¡Chaval, menos mal! Menos mal que me lo he cogido, tú ¡Ay! ¡Me ha desaparecido mi coche! Tranquilo Yo veo la velocidad de la luz, tú ¡Hija de puta! Que me subo contigo ¡Hija de puta! ¡Que me voy! ¡Devuélveme mi coche! ¡Ay! Podrás matarme, pero nunca tendrás mi coche Eso es verdad ¡Hostia! ¡Toma! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! Dice ¡Eso es verdad! ¡Bleto! ¡Ja ja ja! ¡Oh Dios! ¡Putos molinos, tú! ¡Ja ja ja! A ver Que hostia me ha dado Corre Por los pelos de una gamba Venga vamos Hasta luego Madre mía por favor Que es esto que es esto que es esto Corre Eh lo paso Toma Bueno estoy casi con el coche explotado Uff Fargan Lo consigo Lo he conseguido Pero se ha ido hecho molinos No 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 tienes que ir poco a poco Vale vale lo tengo Cuidado ahí Cuidado ahí Uno Dos Hijos de puto Puta los molinos Me cago Tío esto hay que pasar lo del tirón No lo he pasado del tirón Lo he pasado del tirón Que hostia que le han dado He encontrado la técnica La técnica del membrillo Toma Eh tío no te hago nada No Esto me huela Esto me huela a una trampa Ostras No 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 ¿Dónde vas loco? Hay que hacer esto Me he tirado para abajo Espera ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto Esto ¡Hola! Pero bueno ¡Hola! Venga venga Otro otro No 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 Me cago en todo Oye Va a ser difícil ¿Sabes? Está chulo hecho Pero va a ser difícil Ah vale Ya sé lo que quieres hacer ¿Pero para dónde vas? Lo que quiero hacer No Lo que se debe hacer ¡Hoy va! Madre que hostia He pasado el primero Sí Yo he pasado hasta el segundo Pero ya el segundo No le pasa No le pasa Joder Yo creo que tengo esto roto He pasado Joder He metido una hostia En molino Pargan He salido a Northianton tú Ala ala tú Tienes que coger Carrerilla aquí O algo ¿no? No, no, no Quieto, 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 quieto Fargan Sí que sí Que coge carrerilla Que si no no llegas Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Pero si este me ha hecho Te quieres estar quieto Hijo Perdón, perdón, perdón Nos vamos a salir Alguno de los dos Yo Yo me he ido del tiro Te lo he dicho Que eso es lo que me ha pasado A mí antes Pringao Pringao tú Gilipollas ¡Hostia! A ver si me deja de dar el molinito de los huevos Tú No, 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 no Mira, mira No te salgas, por favor Vale, vale Me cago en la vida En verso, tú En verso Creo que ya sé cuál es el truco Yo estoy arriba casi del todo, ¿eh? Vale, yo lo estoy intentando Venga Pero no te caigas, hijo mío Bien Lo tengo, lo tengo, lo tengo Pues yo estoy por el primero todavía Uy Madre mía Fargan, qué manco Espera, que voy a ayudarte, ¿vale? No frena Estos coches no frenan nada, tío Es que no Claro que no frena Lo que tienes que hacer es torcer Y volver a ponerte recto Espérate, tú Que me dan Ocho millones, tú Ocho millones de molinos Me mataré Vale No Estoy aquí Estoy en el segundo Ocho, pero cómo puede ser que te mates tan Bah Qué rabia No llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego Uuuuuh Escúchame, ¿cómo? ¿En qué? ¿Cómo te has pasado esto sin salirte? Te lo he dicho Torciendo Y volviendo a ponerme recto Nada, te hacen muy poquito No, no ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué giras hacia...? ¿Por qué ruedas hacia ese lado? Hay otro lado súper grande, tío Hola Hola Creo que ya es el truco ¿Qué truco? Esto no tiene ningún truco Sí, mira Mira el truco Lo tengo Es ir haciendo A ver, venga A ver si es verdad ¡No! ¡Hijo puta! Te lo he dicho Que no hay ningún truco Sí, 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 sí Mira, mira, mira ¿Estás viéndome? A ver Llegamos 17 minutos ya Mira, mira Atento Haces el wallride completo Mira Y aquí Te giras Y lo puedes hacer casi del tirón Mira Sigo Ah, yo no lo he hecho así Y aquí giro ¿Ves? Sí, sí Buena girada Escúchame Te quedan dos solamente Sí, sí Ya lo he pillado Lo he pillado el truco Es ir haciendo el wallride completo Pero ten cuidado Que esta Escúchame Esta es más arriba Sí, pero mira, mira, mira Mira, atento Que ya lo he pillado Lleva cuidado aquí ¿Ves? Que te vas a caer ¿Ya está? Que te vas a hostiar Vale, vale Solo te queda esta Y ahora esta es igual Ya lo he pillado Ya lo he pillado Lo he pillado como se hace Y lleva cuidado Que ahora aquí me salgo Hola ¿Ya está? Bien, bien Ya tiene, ya tiene esto Venga, vamos a hacerlo bien Se la exhi, joder Y me tira contra el otro Que quería tu coche, tío Me voy Hasta luego Me ha pinchado la rueda Te jodes Hostia, Fargan Vale ¿Qué te vas a hacer aquí? Cuando Cuando Eso frena Plato Me gusta Me has pinchado una rueda Puede ser Puede ser Yo creo que no Creía que sí Pero luego Uy, en el Uy, de chiripa He llegado tú Yo creo que no llego, eh A ver No, no No, no he llegado Casi, eh, Braster Espérate ¡Eh! Que no puedo ni frenar ¡Ay! Uf, qué malo eres, hijo Escucha, Braster Pues necesito tu coche, eh Escucha, ¿por qué no puedo? Ahora puedo dar marcha Me voy a quedar aquí en el borde A ver si me atropellas, ¿vale? Vale Me has peinado Te he peinao, chaval Oye, 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 oye Pero que haces, puto Maniga, maniga Tío, que te estaba haciendo Te estaba haciendo el baile del apareamiento de la oruga, tú Se ha tropezado, tú Que traspies Se ha tropezado con las anclas, tú, hijo Llevan las anclas de dedo, pues normal A los parques hay que venir con botas, hijo Que parece tonto, hijo Ay, las chanclas de dedo, dice ¿Esto vuelca o no? Joder, que si vuelca, ¿sabes? Te lo digo yo, tú Uy, uy, uy Uy, su puta madre Voy a ir marcha atrás Voy a marcha atrás, eh, te lo digo Adiós, Braster Ay, es difícil, tío Es chungo, eh Voy a ir marcha atrás, dice Voy a ir marcha atrás Pero mirad, mirad por donde vaya Voy a ir con la hostia, tú ¡Ole! A ver, ¿cuántos puntos quedan? Perfecto 11, 12, vale No nos quedan ya puntos, casi Lo he hecho perfecto todo, eh Menos esto Menos esto, dice Vale, venga, ¿cómo vas? Eh, aquí Yo veo la meta A lo mejor tengo en F No lo sé qué hacer, eh Va, hace una mierda NNNF NNNNF ¡No, tío! Hostia, que... Oye, esto... Esto se avisa Fargan ¿El qué? Hay un salto gigante ahí, macho A ver, Braster, escúchame No voy a coger Qué puto Escúchame Que quede constancia De que podría coger la meta ¡No la pilles! ¡No la pilles! ¡No la pilles! No seas cabrón No, no, no la voy a pillar Podría, por lo menos esto Voy hacia ti a verte No la voy a pillar, ¿eh? Que conste que he podido pillarla Así que tenemos que cogerla juntos Vale No, vale, la cojo, ¿eh? Que no, que no, que no, que sí, que vale, joder Pero déjame que Me haga esto así de prisa Y... Ahora, bien, 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 voy, voy, voy Ojo, ojo, viejo Vale, ven, ven, que te enseño cómo Ojo Escucha, escucha ¿Quieres jugar a la ruleta rusa? Mira, 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 ven, ven ¡Ah! Espera, espera Mira, 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 vamos a hacer una cosa ¿Ves estas cosas que pasan? ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Qué haces! Que me voy Escucha, mira Voy a poner una mina En uno de estos, ¿vale? Vale Uy, espera Esplótala, esplótala ¿Se ha quedado o no se ha quedado en ese? No lo sé, no lo sé ¿Qué ha pasado? A la ruleta rusa, dice Venga, ¿ya? No, no ¡Ah! Esperate, que no sé qué está... La que ha explotado, ¿no? Espera Te prometo que eso ha sido muy deprimente Escucha Ponlo tú Ponlo tú A ver si puedes poner una mina en eso que gira Venga, va Ya verás Pero no mire Pero es lo que gira, es lo que gira No se puede, no se puede Que sí, que sí Que ya le he puesto Mira, ya verás Quédate tú Quieto ahí Te lo he dicho Pero no lo habías puesto ahí, cabrón Lo has puesto en el suelo Que no, que lo he puesto ahí, pringado Vale, vamos a coger la meta Venga Hay que hacer Hay que hacer un este No, no Yo te espero, te espero Hay que hacer un looping, ¿eh? ¿Un looping? Sí Venga, vale ¿Lo tienes? Uy, qué hijo de puta Creo que hay que Vale, sí Esto así Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Venga, tenemos que salir los dos de Venga Dale, dale, caña La tienes La tienes Sí, sí, la tengo Perfecto ¡Bien! Es fácil, braster Ten cuidado, no se te gire el coche, ¿eh? Pero si me he pasado No, no, la has cogido La has cogido, braster Relájate Relájate, hombre Que estás estresado Sí, tío Te estás estresando Te estás estresando Me ha molado Me ha molado la idea De la ruleta rusa, ¿eh? Te ha molado la idea De la ruleta rusa Que sí, ¿eh? Sí, sí Pues esas son ideas Que solo las puedo tener yo Con mi mente perturbada Gracias, champion